y revisamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos muy preocupados por la situación de los incendios, había dado cuenta de que la climatología no acompaña, no hay humedad y desde el gobierno a través de la Dirección General de Emergencias estamos tratando de poner medios a disposición para estar preparados por lo que pueda venir a lo largo de este verano. Lo que tenemos hoy aquí es un artilugio, es una balsa móvil que nos permite situarla en distintas zonas para la operatividad de los helicópteros. Es muy importante y debido a la sequía que tenemos este verano no vamos a tener esa disponibilidad de aguas que veníamos teniendo el año pasado, por ejemplo, en el incendio de Tenerife, pero vamos a poner y vamos a implementar este sistema en el territorio, no solamente aquí en Tenerife sino también en el resto de las islas y hoy estamos haciendo una prueba. Hoy es la prueba inicial donde vamos a probar que el sistema funciona, que este sistema de balsas portátiles que van a aproximar el agua a los helicópteros van a facilitar la operatividad y que también además tienen otra cuestión importante y es que se puede mezclar retardante, una cuestión que no se hacía hasta ahora, que solamente se hacía con el Air Tractor, que es un avión que opera desde la Gomera y que era el único que teníamos en disposición de utilizar este tipo de retardante para utilizar en los incendios. Quiero decir que la idea es seguir potenciando el sistema, seguir poniendo medios para estar preparados para los incendios que nos puedan venir. Esta es una parte importante, lo queremos de aquí en adelante implantar en Canarias y bueno, hoy es un día que creemos que es importante porque vamos a ver cómo los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías nos van a ayudar a combatir mejor los incendios. Sí, efectivamente el Bambi del helicóptero son unos mil litros, tenemos un depósito de 56 mil litros, bueno pues esa es la cadencia un poco que vamos a tener. El retardante, sí, efectivamente es biodegradable, son una especie de fertilizante, el año pasado lo usamos en el incendio de Tenerife que funcionó bastante bien, en el día de ayer hicimos unas pruebas en Tenerife que funcionó bastante bien y un poco esa es la idea, implementar nuevos sistemas que nos ayuden a atacar estos grandes incendios forestales que últimamente estamos teniendo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias. Las vamos a poder ubicar en cualquier sitio del territorio donde tengamos acceso, la idea es que es ubicarlas en zonas cercanas al incendio, de tal manera que los helicópteros una vez que entren a tu amar disminuyen el tiempo de carga, con lo cual la cadencia, ese carrusel de medios aéreos en la zona del incendio lo vamos a disminuir, con lo cual nos va a facilitar la operativa a la hora del incendio. Los vamos a poder también utilizar, como bien decía antes el consejero, con retardante, actualmente los usamos, el retardante lo usamos con el ATC que se encuentra en la Gomera y hoy lo que queríamos hacer era una prueba con retardante a ver cómo funciona con los helicópteros, ya se ha probado en Chile, ha funcionado bastante bien y la idea que queremos es probarlo aquí en Canarias con los helicópteros propios del gobierno.